Cuando tú te fuiste, mi corazón te lloraba Sentí que mi alma toda se desgarraba El día que tú te fuiste fue el más triste de mi vida Mi corazón se cansa de llorarte con sentida Mi bendito espera, siempre se compadezca Así yo te he llorado, por favor regresa Porque quiero que sepas que yo nunca te he olvidado Porque aun tu recuerdo se encuentra aquí conmigo Me pediría a la banda que me toque brindo Y si fuera posible, mi castigo Solo recuerdo el día en que te marchaste Mi pobre corazón, todo lo destrozaste Mi bendito espera, siempre se compadezca Así yo te he llorado, por favor regresa Porque quiero que sepas que yo nunca te he olvidado Porque aun tu recuerdo se encuentra aquí conmigo Me pediría a la banda que me toque brindo Y si fuera posible, mi castigo Y si fuera posible, mi castigo Y'a estupendo que el cuerpo a mi Especial de la banda que me an tai Gracias.